Hola que tal amigos, hoy el canal CNS ha llegado hasta el hermoso municipio de Marsella para traerles la mejor información en la mejor sección cultural y el entretenimiento del eje cafetero, la zona rosa. Capitales europeas como Londres, Berlín y Madrid se han rendido ante el sonido y la magia de los clásicos del vallenato y los éxitos del pop de Carlos Vives, el cual se encuentra realizando una exitosa gira por el viejo continente y donde haya un artista colombiano, allí llega la zona rosa. Con boletería agotada y un público que ha vibrado con cada canción, ya sea de vallenato clásico o pop moderno, se ha desarrollado el tour de la estrella de la música colombiana Carlos Vives por varias ciudades de Europa, como es el caso de Berlín en Alemania, donde el Samario se presentó por primera vez, con un éxito que sorprendió a toda su comitiva. Estamos aquí en Berlín, venimos a cantar aquí por primera vez y es muy emocionante estar aquí. Cuando llegaron nuestras acordeones a Colombia y a Latinoamérica, venía Europa detrás de esas acordeones. El músico criollo tocaba el acordeón y quería sentirse y formaba parte también de todo esto, porque somos campesinos, somos indios, somos afros, somos mestizajes, pero también somos en gran parte, somos Europa. Maravillosas ciudades europeas como Londres, Madrid, Barcelona, Berna y Tel Aviv, entre otras, han disfrutado de la puesta en escena de uno de los mejores artistas latinos de todos los tiempos, vibrando el público con canciones como La Gota Fría, La Tierra del Olvido, La Bicicleta, Al Filo de Tu Amor, Robarte Un Beso, Hoy Tengo Tiempo, Pinta Sensual, entre muchos otros que fueron coreados por miles de personas, muchas de ellas de habla inglesa y alemana, porque la música de Carlos Vives no tiene fronteras. Después de esta exitosa gira por Europa, Carlos Vives se prepara para un extenuante pero al mismo tiempo satisfactorio tour por ocho ciudades de los Estados Unidos, terminando esta serie de conciertos en el mes de octubre en Quevedo, Ecuador y Buenos Aires, Argentina. Y esta nota es para acariciar los sentidos, pues La Zona Rosa les tiene una invitación para este fin de semana y es a disfrutar del Festival Internacional de la Trucha en Salento, Quindío, para saborearla gratinada al horno o a la marinera. Definitivamente ya me dio hambre. Este próximo fin de semana el municipio de Salento, en el Quindío, será escenario del primer Festival Internacional de la Trucha del Eje Cafetero, con la participación de ocho chefs expertos en la preparación de esta proteína que se ha convertido en insignia de nuestra región. El festival está compuesto por dos fases, que la primera fase es una fase pedagógica, vamos a invitar a los mejores estudiantes de gastronomía de Manizales, Pereira y Armenia a que nos acompañen a dos conversatorios que tenemos con los chefs invitados. Los chefs invitados tenemos gente de mucha, mucha transcurso o experiencia culinaria, como el chef Federico Trujillo y el domingo vamos a hacer otra fase del festival, donde los chefs invitados van a hacer la preparación de un plato con técnicas diferentes de cocción. ¿Qué queremos mostrarle a la gente? Las formas diferentes de poder consumir la trucha. Es un tema muy importante, muy interesante y nos gustaría que nos acompañaran en el restaurante esos dos días. Estudiantes de culinaria, expertos en cocina y público en general, están invitados a conocer y aprender las diferentes formas de disfrutar este delicioso producto, el cual se empezó a comercializar en Colombia en el maravilloso Valle del Cocora. La idea es mostrar esas diferentes maneras que tenemos de preparar este producto. Lo que traemos esta vez son diferentes tipos de cocciones, cocciones al vacío, de cocciones lentas, de preparar además con los subproductos de la trucha, como son los huevos de trucha, hacer diferentes tipos de salsas, diferentes tipos de espumas que se utilizan ahora en la cocina moderna, en la cocina internacional y es mostrar simplemente que también lo podemos realizar y a todos esos estudiantes que van a asistir es mostrarles esa versatilidad del producto, gracias, esa versatilidad del producto para que ellos experimenten con este producto y podamos colocarlo número uno en la región y podamos ofrecer unos platos deliciosos y nuevos para todos esos comensales que están ansiosos de probar nuevos productos con la trucha. Así que todos invitados a degustar de una exquisita trucha en Salento, este sábado y domingo en el primer festival internacional del Eje Cafetero. Allá nos vemos con La Zona Rosa. Después del éxito alcanzado con la canción Él no sabe, el artista hermano Roman de Future retorna a la grabación con Bailando, una deliciosa canción que incita a mover el cuerpo y olvidar esos malos amores. Después de una para de dos años de la escena musical, regresa con más fuerza que nunca el artista urbano Roman de Future, con un nuevo álbum lleno de ritmos latinos y caribeños que solo invitan a rumbear. De este trabajo se desprende el sencillo Bailando, el cual ya es un éxito en gran parte de Colombia. Bailando es algo curioso. De hecho todas las canciones que Roman hace son vivencias. Junto con mi escritor puertorriqueño, Yomi, nos sentamos, miramos ideas. Yo le cuento mi vida personal. O sea que si alguien quiere saber de Roman, que hable con Yomi. Entonces una vez le dije ve Yomi, mira estoy despechado, tengo esto, mira que me sucedió esta historia. Entonces fue así sencillo. Un amor que tuve, que me quitó muchas energías en mi vida y un día decidí decir, no, ya no quiero estar más encerrado, voy a cambiar de actitud, voy a salir y voy a resolver mis problemas bailando. Y así fue totalmente la historia de Roman. Debido al éxito que la música de Roman de Feuchard ha alcanzado con canciones como Bailando y Él no sabe, varios artistas reconocidos en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia ya quieren hacer juntes, como dicen los reguetoneros, con el promisorio artista pereirano. No, artistas de la región. Voy a solamente hablar de los de Pereira, porque en Medellín hay otros y en Puerto Rico. Viene una canción con Jameson, que es un artista nuevo, muy buen artista de Puerto Rico. Y en Pereira con el B1 y Mora, entre colaboraciones con otros géneros, que más o menos ya se imaginan ustedes como algo con popular y urbano de Roman. No existe mejor forma de superar un despecho que bailando. Eso es lo que dice Roman de Feuchard, música urbana con sabor a café, hoy en La Zona Rosa. Ok, yo soy Roman y quiero enviarle un saludo muy, muy especial a los televidentes de La Zona Rosa. Gracias por la invitación a Ramón, a Camila. Dios los bendiga, muchas gracias. Les voy a regalar un pedacito de la canción, la que hablamos, titulada Bailando. Dice así. Sé que tienes un problema y no puedes ocultarlo, mujer. A mí me han hecho lo mismo, por eso esta noche salí a beber, para olvidar todas las penas y no pensar en amor otra vez. Noté que busca lo mismo que yo, y la miré, y me miró. Ahí fue que todo comenzó, y lo resolvimos bailando. Se nos quedó gustando. El artista pereirano Dani Torres está demostrando de que es mucho más de lo que los colombianos vieron en el reality Yo Me Llamo, en donde interpretó magistralmente a Jason Jiménez. Su historia en La Zona Rosa. Después de su exitoso paso por el reality Yo Me Llamo, donde interpretó magistralmente los éxitos de la estrella popular Jason Jiménez, el artista risaldense Dani Torres empieza a sonar muy bien en la radio colombiana con sus propios éxitos y lo más importante, con su propio estilo, lo cual queda evidenciado en canciones como La Mato con Licor. Es una artista que yo he admirado muchísimo, una artista que viene de abajo, que ha luchado, se ha ganado sus éxitos por sus propios méritos, pero yo lo soy el representante en Yo Me Llamo en la última temporada. Estuvimos allá, gracias a Dios tuvimos muy buena acogida, pero pues ya ahora estamos inclinados con nuestra propia carrera y gracias a hoy ya tenemos tres sencillos que los pueden buscar en YouTube. Los invito de una vez para que los busquen en mi canal de YouTube, Dani Torres. Para el segundo semestre del 2018, el intérprete del municipio de Quinchía llega con el éxito Me Voy de la Casa, como decimos, un palo en el género de la bachata, pero este joven artista lo convierte en popular, gracias a la agrupación Los Informales y la dirección de Joani Zuluaga, conservando su fuerza tanto instrumental como interpretativa. Es una canción muy bonita que, como tú dices, tuvo muy buena acogida en el género de la bachata, le quisimos hacer la versión popular, una canción que gracias a Dios ha estado dando muy buenos resultados, la gente donde la hemos cantado en nuestra versión popular. Para esos amores insoportables que después de dejarlos se alcanza la paz, existe esta letra de despecho con aires populares. Me Voy de la Casa, Dani Torres, en la Zona Rosa. Los invito para que visiten mis redes sociales, en YouTube me pueden buscar como Dani Torres, mayúscula, en Instagram me pueden seguir y me pueden visitar también como Dani Torres Oficial, con doble N, Y, y en Facebook, Dani Torres. Me voy de la casa y vendo el anillo, ya no te soporto oculto el final, contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás, tendré precaución libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar. En estos tiempos modernos donde la agitada vida diaria no le permite a los seres humanos dedicar un poco de tiempo a la actividad física y al cuidado de la salud, los centros estéticos o SPAS cobran vital importancia. Ese es el caso del EDEN en Pereira, donde son especialistas en la estética integral con énfasis en los tratamientos reductores. El día de hoy lo que estamos viendo es un tratamiento reductor que está compuesto de masajes moldeadores de aparatología como lo es la cavitación, lipoláser, gimnasia pasiva, radiofrecuencia, que es aparatología para reducir medidas, eliminar grasa, tonificar, porque por medio de esto estamos moldeando nuestro cuerpo de una manera natural, sin necesidad de cirugías, de someternos a procedimientos riesgosos, todo este tipo de cosas. Lo que realizamos en EDEN Centro Estético son tratamientos completamente no invasivos, ¿qué quiere decir? Por medio de aparatología, masajes manuales, entonces esto nos va a permitir sentirnos mucho mejor con nuestro cuerpo. En EDEN Centro Estético la valoración es gratuita y todos sus procedimientos son realizados por esteticistas expertos y con métodos no invasivos, lo que genera confianza y tranquilidad a los visitantes. Desde la Casa de la Cultura de Marsella y con un agradecimiento muy especial para Ramiro Ruiz y Juan Giraldo, estilistas de Castelo Peluquería por mi look del día de hoy y por supuesto la doctora Lorena Castañeda, los dejo por hoy con la mejor información y mientras tanto yo me voy a conocer un rato. Chao, chao. 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 Gracias.